Quema este amor Como el dolor sabe donde golpea más fuerte Oscura pasión, contrarreloj Y digo oscura solo por tu pelo Carne de mi desvelo, tus brazos en cruz Y tu espalda en el suelo Si el diablo mete la cola no es casualidad Pobre diablo que solo puede ver la verdad La verdad que siempre vuela abajo Y te toca el pelo Arde con razón o sin razón Nunca se sabe con esta suerte Una copa más y ya me voy No es lo mismo verte que no verte Mostrándome los dientes y tus brazos en cruz Y tu espalda en el suelo Si el diablo mete la cola no es casualidad Pobre diablo que solo puede ver la verdad La verdad que siempre vuela abajo Y te toca el pelo Y te toca el pelo Y se va Y te toca el pelo 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 Gracias por ver el video